No sé lo que pasó anoche Y aunque lo intente no puedo recordar Ya, ya, ya He amanecido en mi coche En un lugar del que no sé regresar Viajando en un portal por toda la esfera Que me lleva hacia ti de cualquier manera Ah, ah, ah Tú me aceleras Baby me siento high con los pies en la tierra Voy con flow astronauta, mi zapabuela Ah, ah, ah Ey, acelera Ah, ah No perdamos el tiempo, no Contigo me quiero escapar Voy a mirarte hasta que ya no des más Y si tú me das la señal Baby yo te iré a rescatar Mejor nos vamos para no regresar Ya, tú te llevaste mi corazón con tu personalidad Y me quitaste toda la oscuridad Y me quitaste toda la oscuridad ¡Suscríbete!